Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Benquera, estamos aquí en un video de Skyward No Premium Y como no, nos encontramos aquí en los obvios de Minacua Para echar unas partillas acompañados de un montón de platanitos Como siempre sabéis que, aviso por Twitter antes de empezar a grabar Y el lobby está absolutamente petadísimo de gente Así que quiero mandarle un saludo a todos los platanitos que me acompañan Y en el día de hoy sabéis que, el lobby está absolutamente lleno Y ya sabéis que, como aviso, es por mi Twitter Así que me podéis seguir arriba en la parte superior izquierda Tenéis arrobapaymasi88m Que es exactamente igual que el nombre del canal Así que bueno, vamos a echar unas partillas muy, pero que muy suculentas Nos vemos dentro Hola platanitos, estamos aquí en la primera partida Y nos encontramos en el mapa de árboles Y bueno, hoy venía a contaros una pequeña historia relacionada con el tema de las skins Además si no, Masi cuando este día es un platanito feliz que cuenta chistes como siempre Pero cuando cae la noche, Masi se transforma en un ser maligno Así que bueno, Masi el platanito se transforma en Masi la bestia Que los aniquila a todos en Skyward Sí, porque soy una bestia Así que bueno, como siempre quiero mandarle un saludo a todos los platanitos que me acompañan En esta primera partida Vamos a ver que tal se nos da esto Ya sabéis que en el mapa de árboles tenemos dos cofres en concreto Uno está ahí arriba Y el otro lo tenemos aquí exactamente escondidito Así que a ver si me toca un arquito, una pecherita, algo suculento Vale, perfecto, porque como siempre tengo el kit full hierro Vale, el señor de al lado ya me está haciendo puente Está un poco loco porque es un stiff y no tiene armadura Pero el tío se la juega a saco Encima tiene una capa de Pokémon No tiene, es el stiff con capa Es super stiff Oh, y me ha dejado Está haciendo la táctica de Vale, como soy una bestia, ¿no? Pues el tío está diciendo Mira, voy a dejarle comida, ¿no? Voy a dejarle comida Mmm, me gusta, me gusta Pero me gusta más tu carne Un saludo para Moody Lo siento, no puedo hacer team Pero un saludo, señor Moody Vale, a ver Creo que no ha cogido el cofre que estaba aquí escondido Si no me equivoco ¿Dónde está? El cofre Vale, aquí no está ¿Dónde se encuentra? Ah, vale En las islas está diferente, tío Vale, con cuidado Por otro lado no me vienen por acá Tampoco Oh my god Menos mal que este señor no se eche todo, ¿eh? Tenemos un montón de cosas Súper, súper OP Vale, tranquilo Masi Por detrás se están repartiendo amor Así que es el momento de Botafone Para hacer puentecito rápido Creo que... Vale, vale Ahí viene el señor Hola, señor Vale, vale, tranquilo Tranquilo, masi Venga, 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 venga Oh, oh, oh Venga, oh my god No Y voló Lo siento, señor Un saludo Madre mía Ya sabéis que la bestia también tiene piñaje Lo tiene todo Tiene colmillos Tiene garras Tiene pelo Tiene ojo Orejas Rabo Y pin canario Así que venga Ahí que voy Nanani, 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 nanani Hola, amigo 360 no scope Vale, hola Es rompe piedras Rompe piedras Adiós Vale, perfecto Por detrás no me sigue nadie Todavía Quedamos nueve personas Vivas Vale, ahí viene Lauti Tengo un platanote No Vale, pues voy a subir rápidamente Porque quiero pelear contra ese señor Que va muy, muy chetadito Vale, señor Lauti No, no te quite No te quita las cosas No, Lauti No, pues me piro Adiós, amigo Vale, no quiero que me den las cosas Yo quiero luchar Si me matáis Si me matáis, me mataste Y no pasa absolutamente nada Que para eso es Sky Wars Y para eso pues nos damos un poquito de amor No, a ver, tranquilo Por detrás no viene Aquí el de delante me va a hacer puente de mientras Venga, ahí que voy Vale, perfecto El de atrás no se digna a venir todavía ¿Dónde está? Señor Sigue allá Vale, vale Se ha equipado otra de las cosas Creo que ha pillado la indirecta, eh Vale, hola, amigo Vale, tranquilo Masi come Que siempre me olvido de comer Y luego pasa lo que pasa Vale, hola, compiñero No tengo lava Así que a este no puedo trolearle en plan A lo épico, eh Venga, adiós, amigo Vale, ahí está Y la super habilidad de Masi Venga, ahí está Venga, vamos, vamos, vamos Tiene una super hacha Pero mi espada es muchísimo mejor Vale, creo que va a venir otro por acá Así que atento Masi Vale, ahí que voy 360 no scope Hasta luego, amigo Ahí está, perfecto Vale, a ver, Masi Come ahora rápidamente Porque quedamos 5 personas solo, eh Vale, pues me piro Venga, vámonos De aquí, pero ya Vale, a ver Queda señor Andrés Sebas Y Zazeni Vale, perfecto Vamos a intentar localizarles rápidamente Lo malo Y lo único que me falta Pues es Eh, un poquito de pantalones Y de Casco, ¿no? Si no me equivoco, sí Me falta un pantalón y un casco Lo último para ir full diamante Y ir súper Súper OP Vale, a ver Eh, vale Ahí delante hay uno de los que queda Venga, allá que voy Na, 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 na Hago un puente suculento Mmm, la bestia huele a carne fresca Y carne fresca es aquí Vale, hola, amigo Hola Eh, ahí detrás tienes a uno, eh No es por nada, eh Copy No, no se, no se suscide Venga, hasta luego Y el otro, ¿qué ha hecho? El otro, ¿qué ha hecho? Se ha tirado el otro No lo entiendo Pues nada, queda una personita sola Venga, vamos a buscarla Ahí está No tengo nada No tengo nada Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Eh, que se cae Que se cae ese hombre Vente, vente, amigo A ver A ver Eh, no Y ahí está Y la bestia Masi Gana esta primera partida Así que bueno, Platanitos Nos vemos ahora en la segunda La bestia Masi se muda de mapa Para echar una partida ahora En el mapa de los faros Y como siempre Estamos acompañados aquí Por un montón de platanitos Un saludo para todos Y gracias por acompañarme En esta segunda partida Como siempre Es kit full hierro Para comenzar Y la bestia Pues tiene que jugar de noche ¿No? Porque si no Pues es como los vampiros ¿No? Que se derrite Pues si Masi Masi La bestia de día Se derrite No se Me lo acabo de inventar ¿Vale? Así que vamos a ver Que tal se nos da Esta segunda partida A ver si podemos echar Un pvp épico Batallas ahí Que la gente salga volando Que yo me lo pase bien Y sobre todo Que me eche una risa ¿No? Que al final Yo vengo a jugar a Skabo Porque me lo paso super bien Y eso es lo que vale ¿No? Por encima de ganar, perder Pasármelo bien Es lo que más vale Así que venga Comenzamos Yendo a por el señor Que está aquí al lado En el faro de al lado El cual está apagado Con cuidado Ese señor me quiere intentar Hacer la del lío Mike Vale señor Venga Ahí está Ahí está Venga señor Venga A ver que se esconde Venga escóndete Escóndete Ahí está Vale perfecto Hola amigo Vale ahí tranquilo Eh 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 Fuera 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 Adiós Hasta luego Vale aquí arriba va a caer un señor Ahora Así que tengo que estar atento Vale Masi se toma un platanote Vale ahí viene el otro señor Puede caer en cualquier momento Es que no tengo más bloques Eso es lo malo Vale a ver si viene Si viene 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 Ahí está No 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 Adiós amigo Vale perfecto A ver por detrás Ahí viene otro señor Venga Oh vale ahí viene Marius Kevin Muérase Muérase Hasta luego amigo Madre mía La bestia activa El pin canario Para esta partida Vale que tengo para acá El Soy yo El cofre Prácticamente es lo mismo Tío O sea No sé si se han repetido Los cofres Algo muy extraño A ver Por aquí arriba Más bloques Eh Hola La bestia ordena Que te abras Cofre Que ha pasado Se ha muerto el servidor Ayuda Blocks Porque hay un Porque hay un golem De no sé Que es Olaf No sé Que cosa más rara Ocurra aquí Hola Vale ahora sí Espasmos 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 Ayuda Ya está Tío Pero por qué Por qué me ocurren Estas cosas Cuando grabo Skyward no premium Ya os digo Que siempre es lo mismo Vale ahí viene un señor Mira mira La táctica es la bestia Que se mete dentro De la isla Es Hola amigo Vale Adiós amigo Vale venga Ahí que voy Venga A ver No me quiere tirar Con la caña Vale vamos 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 Ahí está Vamos Adiós amigo Hasta luego Vale perfecto Buenísima pelea Gigi Voy a curarme aquí un poquito Con los platanotes Y a ver que cosas tenía este señor Vale tenía prácticamente Es que yo creo que una pelea Igualada Teníamos exactamente lo mismo Tío O sea Madre mía Qué mala suerte estamos teniendo Con los cofres todo el mundo No he encontrado nadie todavía Que tenga un poquito de De armadura Ni de nada ¿Sabes? Pero bueno Vamos a continuar Acabamos 7 personas De 16 Otra vez Sí Otra vez somos 16 Como en la partida de antes Para arriba Venga Quitamos estas botas Por acá No hay absolutamente nada Vale ahí delante Hay un señor Por detrás Parece que no me sigue nadie En el medio Tampoco Eso es un puente al medio Ay mi madre Como hay alguien en el medio Esto se puede alargar Lo que no está escrito Vale ahí delante Se van a pelear Así que es el momento De que Masi Haga un puente suculento Así que venga A por ellos Vale tranquilo Madre mía Pedazo puente ¿No? O sea ¿Cuántos bloques he puesto ya? 20 o 15 por lo menos Sí que he puesto eh Vale ahí delante Ahí está Pelea, 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 pelea Vale venga Subo por aquí Quito estas botas Que no me hacen falta Y ahora A desgastar un poquito Con el tema De las flechas Vale El señor se pira A la otra isla Quédenos por acá Una cañita Vale aquí debajo Eh Una espadita Vale esto ya tengo Ya tengo Y ya tengo Vale un amigo A ver Eh voy a quitarme No señor Fuera 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 Deje de No, no No, no Pero porque os quitáis las cosas No lo sé No tendrías que haberte quitado las cosas Señor yo quería luchar con usted Pero bueno Que le vamos a hacer Ya sabéis que si me encontréis a mí En las que hay uno premio Por favor Luchar contra mí Da igual si sois team Si sois uno solo Si sois media persona Da igual Yo quiero luchar Y quiero que sea algo justo Si os quitáis las cosas Pues un hueco Vale que no soy para nada Y que a lo mejor Alguien si quería entrar a jugar Para matarme ¿No? Entonces pues estamos desperdiciando Un hueco Por así decirlo Así que a ver Por acá Voy a rellenar este puente rápidamente Porque ahí delante hay un señor Y no me fío un pelo ¿Vale? Así que venga Esto por aquí Vale señor Si usted me ayuda a completar el puente Esto puede estar muy guay Hola amigo Vale ahí viene Hola Vale ahí que voy Vale más si tranquilo Porque este señor Va muy chetado En plan armadura Vale ahí que voy Vale creo que Lo tiro LOL Hasta luego Lo siento Vale vale Queda una persona Y es el señor Adri ¿Dónde está? Vale a ver Voy a pillar estos bloques rojos Porque hay que completar ese puente Y no sé si el señor Va a estar muy por la labor De ayudarme Porque va Superope Fuera 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 Venga hasta luego Ole Y bueno platonitos Hemos ganado esta segunda partida Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo de Skywars Apoyadlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo La bestia los aniquila a todos Adiós